Música Yo no sabía que alguien a mí me amaba Que hace siglos atrás murió por mí en la cruz En este mundo iba tan solo a nada Como el apóstol Pablo que tenía su luz Cuando me apareció Yo estaba en el camino Saco la negra venta De pobre existir Cuál grande es la tristeza Y hoy grande es la alegría Vendido amor y luz Cuál grande es la tristeza Y hoy grande es la alegría Vendido Jesús Música La malgastalla El mundo yo veía Caminos de amargura Y fue en felicidad Música La veía El corazón lloraba Pues me arrojó de ti La verdadera paz Cuando me apareció Yo estaba en el camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!